Hola, hoy es el sábado 30 de abril. Amanecimos aquí en un lugar llamado Miramundo. Como puede ser barro, amanece bien nublado, un clima bien fresco, como nosotros es, es como les dijera que no es muy usual, tanto calor allá donde vivimos, pero aquí está bien fresco y venimos a pasear con la familia y los hermanos. Estaba bien bonito, este lugar de Miramundo, Miramundo porque quizás está bien alto, William se atentó con el carro ayer que veníamos, pero gracias a Dios subimos y venimos a pasarla bien un rato, así que es bien bonito, es bien bonito el clima, el ambiente y se puede ver la neblina como está de fresco y los árboles encotean, los árboles de pino, está muy bonito, está otro lugar que le llaman El Pital, Las Pilas, el otro se me olvida, así que chao. 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 Sao. Chao. Chao. Gracias.